Como parte del Programa Nacional de Cultura Leer es Vivir, se realizó la premiación a Comtex Nicaragua, empresa que fue galardonada y catalogada como la mejor empresa tecnológica de Nicaragua. En su representación, Ernesto Varela recibió el reconocimiento y fue condecorado por haber cerrado las brechas digitales. Señor de Nicaragua, que Dios bendiga a Comtex, que Dios bendiga cerrando brechas digitales y crecer en Nicaragua en el siglo XXI. Un fuerte aplauso y vinieron a ustedes. El Hospital Salud Integral también fue reconocido por ser el mejor hospital privado del país, donde agradecieron el apoyo al Programa Nacional de Lectura es Vivir. El empresario Ismael Reyes recibió la condecoración como Director de la Excelencia en el Campo de la Salud de Nicaragua. ...alquí la Honduras, en los estados, aquí está toda la tecnología. Reciba este galardón de Ismael en esta mañana y le damos un fuerte aplauso al Presidente de la Secretaría de Ismael Reyes. Nos vemos el galardón de Ismael. ...y nuestra directora del país, la licenciada Mari Guerrero, se acercará a don Ismael y le va a entregar la condecoración de Director de la Excelencia en el Campo de la Salud Privada de Nicaragua. En nombre del Programa Nacional de Cultura de Nicaragua, don Ismael, le damos la gracia. Que Dios bendiga a los hombres grandes del país, pioneros de la salud privada. ...un fuerte aplauso al Estado. ...que Dios bendiga en el trabajo, que Dios bendiga en el trabajo, que Dios bendiga en el trabajo, que Dios bendiga en esta bendición. ...más que nadie. ...un fuerte aplauso. Gracias, don Ismael Reyes. ¿Podemos tomar asiento? Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.